Imaginate que un día estás volviendo a tu casa retranco, y en el vehículo que venís a bordo, pierde control y es embestido por un tren. Y repentinamente despertás en el cuerpo de este muchacho, con apariencia desprolija y al parecer vivís en el bajo mundo. Con estas personas que te maltratan y comenzás a tener recuerdos de la vida de otra persona, llamada Haruto, un chico universitario de 20 años. Y en este mundo sos llamado Ryo, un chico de clase baja y desnutrido. Igual dije imaginate, porque estas cosas no pasan, pero sin este resumen. Esto es Serejensouki en unos minutos. Nuestro prota, con la poca cordura que le queda, por no entender que es lo que está pasando, recuerda ser hijo de inmigrantes. Y que su madre fue asesinada y que algún día tomaría venganza de ello. De repente aparecen estas chicas de clase alta, las cuales de una manera despectiva le preguntan si vio pasar una joven de pelo púrpura. A lo que responde que no. Pero esta chica llamada Celia le dice que esa no es manera correcta de hacer una pregunta. Así que este le dice que no, pero que si deciden buscarla tengan cuidado, porque están en un barrio bajo y es peligroso para la gente de su clase. Deduciéndolo por cómo estaban vestidas. Así que antes de irse a cambiarse de ropa y hacerse pasar por gente de clase baja, una de ellas busca si hay rastro de magia en el lugar. Y Ryo comienza a brillar, dando a entender que él posee magia. Así que esta chica le agradece por la información y le da unas monedas de plata. Se dirige a su casa y al entrar es atacado por este enmascarado, que no logra hacerle daño y vemos que se detiene el tiempo y aparece esta chica, que le dice que le enseñara a su hermano. Y en un instante logra visualizar el poder y contraataca. Pero podemos notar que él es un experto en la lucha cuerpo a cuerpo, logrando romperle un brazo. Y cuando está por darle el golpe final, el enemigo ya se había desmayado. Y escucha un ruido que proviene de esta bolsa, y resulta que habían secuestrado a la chica de pelo púrpura, llamada Flora. Y ella le dice que la lleve con su padre, que le dará una recompensa a lo que se desmaya. Así que el prota, mientras se dirige a llevarla a su casa, se encuentra con las chicas, que resulta son pertenecientes a la realeza. Y esta le da una cachetada, porque pensó que le había mentido. Aunque él intenta decir que la salvó, la mayor le dice que irá al reino con ellas para demostrar su inocencia. Mientras que en el lugar de los hechos, hay hombres del rey, y al parecer uno de los secuestradores sigue vivo. Pero este hombre bastante sospechoso, destruye un cristal con su mano, y este muere. Más tarde, vemos que tienen de prisionero a Río, y este hombre llamado Charles, que es bastante sorete, comienza a torturarlo para sacar la información. Aunque todos sabemos que él no estuvo involucrado, pero aún así, lo dejaron bastante lastimado. Y aparecen en la cena Celia y la mayor, que se molestan por cómo lo lastimaron, y comenta que la princesa despertó, diciendo que le debe la vida a nuestro prota. Luego, vemos que despierta, y a su lado está Celia, que le pide perdón por lo ocurrido, pero que el rey quiere tener una audiencia con él. Para agradecerla en persona, pero antes, este le pide que le enseñe los protocolos para presentarse ante él. Y al otro día por la tarde, vemos que nuestro prota, hace su presencia, dejando a todos perplejos. Pasados unos días, nos muestran a Río asistiendo a clases, y presentándose ante sus compañeros. Y Celia, quien es su profesora. Y les dice que gracias al rey, él pudo asistir a la academia real. Y bueno, al ser una persona que viene de la clase baja, sufre burla de parte de sus compañeros. Que le murmuran de que seguro es una analfabeta. Así que después de clases, va a ver a la sensei. Ya que habían acordado, encontrarse para que le explique algo de matemáticas y de lectura. Aunque en realidad, el prota se hace pasar por analfabeto. Porque él todavía tiene recuerdos de Haruto, y recuerda haber asistido a la universidad. Al otro día, están todos los chiquitos reunidos porque anunciaron las notas de los exámenes. Y resulta que nuestro prota, obtuvo el mismo puntaje que la princesa. Y estos dos mocosos, que se van a llamar así porque la verdad que me caen muy mal. Mocoso 1 y Mocoso 2. Lo acusan de tramposo a Río, pero bueno, la princesa lo defiende. Así que con esto, se reúne con Celia. Quien lo felicita por haber aprobado. Y también le da a entender que puede contar con ella. Aunque diciéndolo con doble sentido. Cinco años después, se anuncia que se realizará un torneo en conjunto con los caballeros del reino. Y solo participarán tres personas de la escuela primaria. Y obviamente, uno es Río. Pero otra vez el Mocoso 1 lo trata de calaña y diciendo que no sabe usar magia. Ja, iluso. Y antes del torneo, hablando con Celia con quien ya tiene una gran amistad. Le comenta que luego de la graduación, se irá de viaje. Porque este país no le hace las cosas fáciles. Y que irá a la patria de sus padres en Yagumo. Un lugar de los suburbios. Ya en el torneo, Alfred será quien haga de juez en las peleas. Y hace su entrada al prota. Y su oponente es un viejo conocido. Nada más y nada menos que Charles. Por si no se acuerdan, fue quien lo torturó cuando llegó a este reino. Así que comienzan a pelear. Y Río no demuestra que sí está a la altura de un caballero. Y todavía quiere vengarse por lo que le había hecho. Y en un instante le saca su espada y se lleva a la victoria. Unos días después, los estudiantes se encuentran en el bosque. Donde deben realizar un entrenamiento. El cual consiste en llegar a una meta en un determinado tiempo. Aunque la rubia aclara que no van a poder lograrlo. Porque es una zona montañosa. Y el mocoso 1 le dice que tragan. Porque los soldados que trabajan para su familia. Le dieron una guía para que pueda hacer el recorrido con facilidad. Aunque la rubia le dice que eso es hacer trampa. La princesa Christine lo aprueba. Y el mocoso 2 le dice al prota despectivamente. Que como él no tiene magia. Que se encargue de llevar el equipaje de todas. Ja, iluso. En el camino aparecen unos goblins. Pero le ganan fácilmente. Y siguen avanzando. Llegando hasta un acantilado que no figuraba en el mapa. Y repentinamente tiran una lanza. Y aparecen estos zorcos. Que logran lastimar al mocoso 2. Haciendo que se tropiece. Y sin querer empuja a Flora hacia el vacío. Y pareciera que va a morir. Pero, pero, pero. El prota se avalancha hacia ella. Y usa su magia haciendo que ella vuelva a la superficie. Pero dejándose caer al vacío. Y los chicos, mientras curan a este. Matan a todos los orcos. Y luego comienzan a cuestionarse de quién tuvo la culpa de que la princesa haya caído. Y el mismo clátero dijo que fue Río. Y encima su amigo lo justifica. Diciendo que recibió su merecido. O sea, todos vimos que fuiste vos. Hacete cargo, mocoso. Pero bueno. Flora dice que igualmente va a ir a buscar a Río. Porque la salvó. Pero en un momento. Y aparece este enorme minotauro. Y los chicos tratan de atacarlo. Pero no logran hacerle ningún daño. Así que Rubio les dice que se retiren. Y mientras Flora está curando a este chico. El minotauro la encuentra. Y cuando está a punto de atacarla. Aparece el protap con la entrada de refachera para cortarle un brazo. Y comienza a darle pelea. Aunque en un principio no logra hacerle ningún daño. En un instante no demuestra que se está a la altura de cualquier caballero. Porque le corta el cuello de un espadazo. Y se va antes de que los demás lo vean. Más tarde en el reino. La familia del mocoso 2. Van a culpar a Río. Por supuestamente casi matar a la princesa. Ya que este está desaparecido. Pero vemos que Celia está escuchando su conversación detrás de la puerta. Así que luego aparece Río en el despacho de ella. Y le comenta lo que escuchó. Pero que se lamenta en no poder ayudarlo. Aunque él le agradece. Y le dice que solamente vino a despedirse. Porque va a partir a Sagiabumo. Y ella antes de que se marche se tumba en su pecho. Unos días después llega hasta el reino de Amande. Donde prácticamente no ocurre ningún hecho relevante para la historia. Pero sí logra mandarle una carta a Celia. Para decirle que se encuentra bien. Pero que por un tiempo no podrá enviarle. Así que se marcha de la ciudad. Y en el camino ve que hay una chica desmayada. Y cuando se acerca. Esta le escupa una hoja de su boca. Y comienzan a pelear. Y el prota intenta darle con su espada. Pero falla. Ella intenta ir contra el prota. Pero este logra tirarla al suelo. Y arrebatarle su daga. A lo que se le sube encima. Y esta comienza a llorar pidiendo por su mamá. Así que Río usando magia. La duerme. Luego vemos que la mordaza. Para que no intente atacarlo. Y nota que lleva un collar de esclavitud. Y recuerda a haber visto en un libro. Como deshacerse del collar. Así que logra liberarla. Y al parecer esta chica es del mundo de Haruto. Que ella iba en el mismo vehículo que él. Y al morir reencarnó en este semi-humano. Y que el mocosodos la trataba como su perro. Y al despertar. Nos enteramos que la familia de este. Fue quien le ordenó que matara a Río. Así que el prota le dice que ahora. Es libre de hacer lo que quiere con su vida. Ya que no depende más del collar. Pero mientras su intención no sea matarlo a él. Va a estar todo bien. Y le comenta que vaya a Celeste. Que ahí ve toda gente de su especie. Pero ella quiere ir con nuestro prota. Porque ya no tiene a nadie. Y como Río es una buena persona. Acepta. Y en el camino paran a descansar. Y el prota aparte de ser un tipo fachero. Ya sabe cocinar. Luego cuando están durmiendo. El prota escucha un ruido. Y sale a ver. Y se encuentra con un lobo que desprende una luz. Y queda parcialmente ciego. Y con magia logra detectar que hay cuatro semi-humanas a su alrededor. Ellas comienzan a interrogarlo. Porque les parece extraño que un humano esté por la zona. Así que lo intentan atacar. Y este se defiende. Y una de ellas se acerca a la carpa. Y nota la presencia de la tifa. Así que piensa que la secuestró. Y esta usa su poder para sujetarla a los tobillos. Y esta le tira un rayo para terminar desmayándolo. Más tarde. El prota despierta esposado en una habitación. A lo que entra la tifa corriendo para abrazarlo. Porque lo extrañaba. Y las chicas le piden disculpas de lo sucedido. Y aparece Úrsula. Que es una de las ancianas del pueblo. Que le pide disculpas por lo que pasó. Y que mañana va a tener unas disculpas más formales. Pero con los jefes de la aldea. Se encuentra con los jefes. Y ellos le dan unas disculpas. Y él le pregunta si puede hospedarse con la tifa. Pero si también puede quedarse un tiempo en la aldea. Para compartir más tiempo con ella. Y también aprender más sobre la magia. Y vemos que repentinamente aparece este espíritu llamado Drías. Y se ve que en este pueblo. Los espíritus son deidades muy respetadas. Y con solo verlo. Y casi darle un beso al prota. Nota que dentro de su cuerpo. Tiene un espíritu humanoide. Y eso lo hace un ser de mayor rango. Así que nuestro prota. Tendría que ser considerado casi un dios en este pueblo. Un año después. En otro lado del país. Aparece el hombre sospechoso con este muchacho. Que se adentran dentro de esta cueva. Y se roban el huevo de un dragón. Todo para que los dragones comiencen a perseguirlos. Y por la noche paran a descansar cerca del pueblo. Y le dicen al muchacho. Que cuando vengan los dragones. Se toma esta píldora roja. Así sabe su ubicación. Y este se marcha. En el pueblo. Ya vemos que el prota. Es parte de la aldea. Y que también es acosado por las pequeñas. Así que le comenta a Úrsula. Que ya es hora de partir. Porque recordemos. Que él quería ir a San Patria de sus padres. Así que le comenta a Latifa. Que se va a ir. Pero que no puede llevarla con él. Porque no sabe los peligros que puede encontrar. Y esta llora y sale corriendo del enojo. Y vemos que las chicas detectan. Que alguien penetró la barrera del pueblo. Y se dirigen hacia el lugar. Y se encuentran con el muchacho. Que se sube al grifo y se va. E intentan detenerlo. Pero fallan. Y también aparecen los dragones. Que intentan matarlo. Pero a todo esto. El hombre misterioso. Comienza a teletransportar estos huevos. Y como sabe que los dragones ya están en el pueblo. Rompe la píldora roja. Para que el muchacho muera. ¿Por qué motivo hizo esto? La verdad no lo sé. Pero si es una mala persona. Así que el muchacho cae. Junto con el huevo. Y Latifa lo encuentra. Y el dragón intenta atacarla. Pero una de las chicas la protege. Y se pone en la peñal con él. Aunque no pueden hacerle nada. Y Latifa intenta distraerlo. Para que no se dirija al pueblo. Y el dragón está a punto de matarla. Pero, pero, pero. Llega nuestro galán a salvarla. Y le empieza a dar pelea. A lo que logra conectarle tres patadas superfacheras. Pero no logra ganarle. Así que le tira una Genkidama. Y con una piña en su cara. Logra vencer al dragón. Así que vemos que los dragones se marchan. Y con esto problema resuelto. Luego, antes de partir. Los jefes le dan algunos regalos. Como esta espada. Esta capa superfachera. Y este artefacto de espacio-tiempo. Ah, y también algo de comida. Dos semanas más tarde. Ryo llega a Yagumo. Y le pregunta a esta chica. Si se encontraba algún mayor en el lugar. Así que lo llevan con esta señora. Y bueno, Ryo le pregunta. Que él es hijo de Zen y Ayame. Que sus padres murieron. Pero quería conocer su lugar de origen. Y Yoha le dice que vino al lugar correcto. Porque ella es la mamá de Zen. O sea, que es su abuela. Y los lleva a visitar la tumba de ambos. Aunque no le comenta. Como es que los repatriaron hasta aquí. Porque recordemos. Que ellos no murieron en este lugar. Sino en otro lado. Así que Ryo le da las gracias. Y de paso le dice que va a quedarse. Algunos días en el lugar. Luego también conoce a su prima Rui. Y a esta chica llamada Sayo. Y al tontolón desarmado llamado Jim. Y si, digo tontolón. Porque desde la llegada del prota. Comienza a tener celos sin vida hacia él. Prácticamente porque desde que llegó. Acaparó todas las miradas. Y se ganó el corazón de toda la gente del pueblo. Aparte de ser mejor cazador que él. Y que su hermana quede impresionada. Por hacer de un momento a otro. Este baño de aguas termales. Pero un día. Aparece este muchacho llamado Gon. Que es vecino del pueblo. E intimida a las chicas. Diciendo algunas cosas vulgares. Así que Jim intenta golpearlo. Pero además de tontolón. Es un debilucho. Pero igual tranquo. Porque llega a Yoha para calmar las cosas. Y luego conocemos a Saga. Que es un inspector fiscal del país. Que viene a llevarse un cargamiento a la capital real. Y el cual Yoha le había encargado a Río. Que si podía escoltarlos cuando se vayan. Así que al otro día. Por la noche el cavernícola de Gon. Aparece frente a las chicas. Con unas intenciones muy grotescas hacia ellas. Y parece que todo está perdido para las chicas. Pero pero pero. Aparece nuestro prota. Dándole una piña a su compañero. Y Gon se avalancha hacia él. Pero este logra tirarlo afuera de la casa. Y sin más comienza a darle una paliza a Violeta. Dejándolo prácticamente desfigurado. Y ya luego aparecen todos los demás. Para calmar la situación. Y Río se queda reflexionando. Porque esta es la segunda vez que tienes deseos de matar a alguien. Pero no quiere hacerlo. Porque había renunciado a tomar venganza. Y tampoco quiere parecerse al asesino de su madre. Unos días después. Antes de partir a la capital real. La vieja le da una carta a Saga. Para que se la entregue a su padre. Así que los muchachos. Ya en la capital real. Río como esto de un buen hombre. Le regala una villa a Sayo. Y obvio. Esta queda aún más enamorada. Y cuando están paseando. Al parecer este rufián está intentando secuestrar a esta chica. Pero como Río siempre tuvo un galán. Llega a rescatarla. Pero se va rápido. Para no meterse en problemas. Cambiando de escena. Vemos que Saga está con su padre. Y le da la carta. Y este queda sorprendido. Así que lo llaman a Río. Para poder hablar con él. Y este le cuenta que su familia fue sirviente de su madre. Y que ella perteneció a la familia real de Karazuki. Resulta que en el pasado. El reino de Karazuki estaba en guerra con el reino de Rokune. Y su padre fue un guerrero muy poderoso que se destacaba en las batallas. Y por este hecho el rey le otorgó el título de guerrero noble. Y también el trabajo de custodiar de su hija Yame. Así que con el paso del tiempo. Ellos se enamoraron. Y en un momento ambos reinos hicieron una tregua. E hicieron una ceremonia. Pero el príncipe de Rokune ordenó secuestrar a Yame. Y obviamente Zen fue a rescatarla. Así que el otro decidió que para que haya una tregua. Que ejecuten a Zen. Y que haya un matrimonio arreglado entre ambos reinos. Y bueno por este motivo. Es que sus padres se escaparon de Yagumo. Después de contarle esto al padre de Saga. Le dice que quiere que conozca al rey. Así que más tarde el prota se presenta ante el rey y la reina. Que son nada más y nada menos que sus abuelos. Y el rey le pregunta sobre cómo murió su madre. Y Río le cuenta que fue asesinada por un hombre llamado Lucios. El cual era un aventurero amigo de su padre. Que luego de la muerte de él siempre iba a visitarlos. Pero que un día cuando su madre se estaba yendo. Apareció en su casa y lo volvió. Y le dio de tomar una pócima algo extraña. Y su madre al ver esto intentó detenerlo. Pero él terminó asesinándola. Y también le comenta que luego despertó en un barrio bajo. Y fue huérfano hasta los 7 años. Y bueno el resto de la historia ya la sabemos. Obviamente después de contarle esto. Nuestro prota dice que no quiere venganza. Pero si se presenta la oportunidad no va a dudar en matar a Lucios. Así que el rey le prepara un combate contra este señor. Que es el padre de la chica que había salvado anteriormente. Y supuestamente es el hombre más fuerte del reino. Todo esto para que él pueda prepararse. Si es que en algún momento se iba a enfrentar con Lucios. Comienzan a pelear. Y dentro de todo la pelea iba a pareja. Pero el prota como está súper rotísimo. Tiene un poder para dejarlo en ridículo. Y ganarle en un instante. Y obvio todos quedaron sorprendidos. Y como se nota que no necesita que el viejo lo entrene para ser más fuerte. Se despide de sus abuelos para volver a Beltrán. Luego el prota vuelve al pueblo de su abuela. Donde habla con ella. Y le dice que va a quedarse un tiempo en la aldea. Y bueno lo más relevante del tiempo que permanece aquí. Es que el prota le dice a Sashio que va a marcharse. Luego ella se le declara a Ryo. Y quiere acompañarlo en su viaje. Diciendo que estuvo entrenando para poderse de utilidad y en un estorbo. Aunque el prota le dice que no. Igualmente ella sigue insistiendo. Hasta el punto de rebajarse. Pero nuevamente la rechaza. Pero bueno. Cuando él se marcha a la aldea. Se despide de su abuela y de su prima. Y Sashio también lo estaba esperando. Y pudo comprender que no tiene que ser insistente con Ryo. Y que en algún momento van a encontrarse. Un tiempo después. Llegará a la aldea de los cimemanos. Y tiene un motivo de reencuentro con Latifa. A la mañana siguiente. Amanece con una chica a su lado. Obviamente las demás al ver la situación que atravesaba nuestro balán. Se pusieron muy celosas. Pero bueno. Esta chica resulta ser la misma que le había enseñado a usar el mana. Y resulta que es un espíritu con el cual hizo un pacto. Y sabe todo sobre él. Hasta de su vida pasada con Haruto. Y como no tiene nombre y no recuerda nada de su vida. El prota le pone el nombre de Daisha. Así que la llevan con los jefes de la aldea. Y Drias queda sorprendido. Que pueda dominar todos los elementos. Y proponen un enfrentamiento entre ambos. Y bueno. Básicamente. Su poder se compara con el de prota. Aunque la pelea no es más que tirar tornados que otra cosa. Más tarde. El prota ya decide de una vez por todas. Volver a la ciudad donde creció. Pero antes los jefes de la aldea. Le dan este dispositivo. Para que pueda volver cuando quiera. Y un alete para que pueda cambiarse el color de pelo. Ya que tiene pedido de captura. Llegando a Beltrán. Y vestida sobre el paradero de Celia. Usando una ilusión contra este señor. Y para su sorpresa. Descubre que se encontraba en el palacio real. Y que estaba en pareja con Charles. Por si no se acuerdan nuevamente. Es quien lo torturó cuando era chico. Y que en unos días será su boda. Pero bueno. Todo esto era un matrimonio arreglado. Entre la familia Arbeau. Y la familia Clark. Todo porque habían perdido prestigio en una guerra. Con un reino vecino. Igual el prota no iba a quedarse con esta espina. Así que la noche anterior a la boda. Con ayuda de ella. Logrando esquivar a los guardias del reino. Va a visitar a Celia. Y ella obviamente está súper feliz de verlo. Pero al preguntarle sobre la boda. Ella se incomoda. Y directamente lo echa de la habitación. El día de la boda. Vemos que el gran Charles no perdía tiempo para nada. Porque le dice a Celia. Que entre en confianza con sus otras esposas. Si. El tipo tiene 6 esposas más. Un jequear a la verdad. Christine decide hablar con Celia para pedirle disculpas. Porque en parte es culpa de su familia también. Que hayan arreglado esta boda. Cambiando de escena. Vemos que ambos ya están en el carruaje. Y en el medio de la boda. Aparece el prota irrumpiendo. Logra sacarse de encima algunos guardias de seguridad. Tira un poder re fachero para detener a más soldados. Y comienzan a tirarle poderes. Pero aún así no logran pararlo. Y cuando llega al carruaje. Le da una buena piña en el estómago de Charles. Y toma de reina a Celia. Haciendo de cuenta que esto es un secuestro. Y le habla telepáticamente a ella. Para decirle que no quiere que se case. Porque sabe que no la ve feliz. A lo que esta le dice que no quiere casarse. Y que quiere irse con él. Así que Río se la lleva a Celia. Y logra dejarla con Aisha. Pero vuelve para pelear contra más guardias. Y así ganar algo de tiempo a que puedan escapar. Pero llega a la fiesta también a Alfred. Y se dispone a pelear. Donde tiene una pelea bastante pareja. Y muy épica. Pero a fin de cuentas la intención de Río es escapar. Y cuando Alfred saca su poder más poderoso. Río logra escapar. E hizo el tiempo suficiente para que ambas escaparan. Y se reencuentra con Celia. Pero por último. Vemos que también llegaron a este mundo unos personajes nuevos. Pero entre ellos se encuentra a Yasemi Haru. Quien es el amor de la infancia de Haruto. Así que hasta acá concluye el resumen. Que seguramente va a tener una segunda temporada. Porque esto está adaptado a unas novelas ligeras. Así que espero que les haya gustado. Y no olviden darme su apoyo suscribiéndose al canal. Dándole me gusta. Comentando. Y compartiendo con sus amigos. Así que nos vemos en la próxima gente. Chau.